Lectura tomada de Hechos capítulo 16 versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes les anuncian el camino de salvación. Esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, éste se volvió y le dijo al espíritu temando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amigos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a San Pablo y a Silas y les trajeron al foro ante las autoridades. La adivinación viene de Putón, el nombre de la región de Delfos, el lugar donde estaba localizado el famoso oráculo. Una pitón, por analogía con el supuesto adivino o inspiración que viene de la adivinación o de la brujería. La adivinación, como ustedes saben, es el arte de obtener conocimientos secretos, especialmente del futuro. Es la contraparte pagana de la profecía. Cuidadosas comparaciones tomando en cuenta de que el Espíritu Santo también nos puede mostrar con profecías cosas que van a pasar en el futuro o que están aconteciendo. En este caso, el espíritu de Pitón es un espíritu demonía que el Señor prohíbe la adivinación cuando se hace consultando a divinos. En mi experiencia personal, una vez yo iba con una amiga caminando por la playa de Boca Chica en Santo Domingo, se me acerca un hombre, me toca el hombro y él cae como si se estuviera convulsionando. Se para, me toma de la mano y me sienta y me dice, tengo algo importante que decirte. Y él me dice, mira, yo soy un brujo que cobro 7 mil pesos la consulta, pero los seres, que entre comillas los demonios que le dicen misterios o lo haces, seres, él me dice, mira, yo cobro esto, pero los seres me han dicho que tengo que decirte algo. Y me dice, mira, tú vives sola y tú no pagas renta. Eso era cierto. Yo vivía sola y yo no pagaba renta y él no tenía forma de descubrir eso. Y él me dice, tú eres profesional y tú vives en una segunda planta. Era cierto que yo era profesional y yo vivía en una segunda planta de un edificio. Cosa que me sorprendió. Cuando le miro los ojos a este brujo, tenía los ojos como serpiente. O sea, tenía dos rayas en los ojos. En vez de tener dos iris, tenía dos rayas en los ojos. Y tenía los ojos también color naranja. Yo me espanté muchísimo. A mí me dio hasta taquicardia, como yo lo veo estos ojos reptilianos a este hombre, que me está diciendo, mira, tú tienes una vecina que te quiere hacer daño y yo tengo la solución para que esa vecina no te haga daño, me dice él, porque si tú no sales de ese apartamento, tú vas a salir de ahí muerta. Y también me dice, tú no te vas a casar ni tampoco vas a viajar al extranjero. Ese era el espíritu de Pitón que estaba operando a través de él. Si parte de lo que ese brujo me dijo era cierto, otra parte no era cierto. La vecina no me estaba haciendo brujería y yo no iba a salir muerta de ese apartamento. Y no era verdad que me iba a quedar soltera. Y tampoco era verdad que yo me iba a quedar en mi país y que yo no iba a poder salir. Y por eso les hablo del espíritu de Pitón y mi experiencia personal. Parte de lo que te dicen es cierto. Parte de lo que te dicen no es cierto. Ahora bien, vamos a aclararlo desde el punto de vista que yo busqué ayuda, que yo fui a la iglesia, que oraron por mí, que yo empecé un proceso de liberación. Puede ser que es cierto que yo no iba a poder lograr esas cosas y que el Señor en su misericordia me estuviera advirtiendo que esas cosas me estuvieran pasando y que yo necesitaba profundizar en la liberación en ese momento. ¿Qué sucede con esto? Que el espíritu de Pitón trata de amenazarte, trata de angustiarte y trata de decirte que la única forma de tu poder encontrar la solución es a través de prácticas ocultas. Ese brujo me dijo a mí que yo tenía que entrar en el agua y que él me iba a dar siete baños para que yo consiguiera esposo. No lo hice y tengo esposo para que yo pudiera viajar. Yo viajo fuera del país y no me hice los baños y pudiera mantenerme viva. Y estoy viva para la gloria de Dios y tampoco hice lo que el brujo me dijo. Cuando yo le digo a él que yo soy cristiana, que yo lo que busco son cosas de Dios, me dicen yo también creo en Dios y yo trabajo con Dios. No, trabajan con el diablo y así no se engañan. Para vencer el espíritu de Pitón, mis hermanos, lo primero que tiene que haber es un discernimiento de espíritu. Porque también hay personas dentro de la iglesia que pueden ir a decirte cosas para quitarte la angustia, a decirte cosas que te quitan la paz y tú notas que eso no viene de Dios porque lo que viene de Dios no te añade tristeza. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que entender, ¿cuál es el interés que tiene esa persona para querer ayudarme? ¿Cuál es la necesidad que tiene otra persona de advertirme a dime de cosas de las cuales yo no le he pedido ayuda? Claro, es diferente cuando usted va directamente donde el brujo, porque usted lo hace por conciencia propia y en ese instante usted pone sus manos en las manos del diablo porque usted está entrando en un territorio que el diablo ha tomado derecho por los demonios que se han invocado en ese sitio. Hay brujos que los demonios lo dejan por tal o equirazón o que no suben a ese sitio porque hay cristianos que están orando y entonces en ese momento el espíritu de Pitón no puede operar. Y nosotros entonces muchas veces por curiosidad queremos saber el futuro y no permitimos que el Señor obre en nuestras vidas en el día a día sin importar lo que vaya a pasar mañana. Y yo les voy a decir que algunos de ustedes están influenciados por el demonio de Pitón que quieren estar buscando profecías todo el tiempo porque quieren saber qué va a pasar mañana con el mundo y porque quieren saber qué va a pasar con ustedes mañana. No, mi vida está en manos del Señor y yo estoy haciendo lo necesario para hacer la voluntad de Dios sin temor, sin amenazas, sin angustias, sin preocupación porque eso no viene de Dios. Yo salí de ahí ese día, llegué a mi casa súper angustiada por todo lo que ese brujo me dijo y justamente el día antes yo había ido a la Eucaristía donde se había hecho una oración invocando al Espíritu Santo y hubo una unción del Espíritu Santo y por eso el brujo me dijo tú tienes una luz. Después fui donde un sacerdote exorcista que me dijo esa luz que él te vio la quería opacar. La luz que tú recibiste el día anterior en la Eucaristía él quería transformarle en tinieblas y por eso él no te cobró los 7 mil pesos porque los demonios no necesitan dinero, necesitan hacer daño. Aquí mismo San Pablo le dice que se vaya al Espíritu de Pitón en el nombre de Jesús. Tal vez nosotros no vamos a andar por ahí reprendiendo a todo el mundo y convertirnos en personas despreciables pero sí poder comprender que no importa lo que esos demonios te digan a través de las personas, Dios tiene en tu vida la última palabra. Y si usted sabe de alguien en su barrio que está teniendo estas alusiones porque, oíganme, no necesariamente es un brujo. A veces viene por maldiciones generacionales que las abuelas eran brujas. Los hijos tienen el espíritu de adivinación y se los traspasan a los nietos sin tener altar de brujería y sin invocar demonios. Por eso les digo, en la misma iglesia buscar el discernimiento de espíritus porque hay espíritus engañadores que también se van a infiltrar para intentar hacer daño. Y a veces eso sucede en los grupos de la renovación carismática. Que yo participé durante varios años y habían personas que les quitaban la paz con algunas cosas que decían que no venían de Dios. Y si nosotros realmente vamos a hacer la voluntad de Dios tiene que ser de manera que no vaya a ser por mis gustos y que yo no vaya a dar profecías según lo que yo entienda o dejarme llevar de los sentimientos. Por eso es un tema muy delicado. Hay personas que Dios les permite ver la transparencia de las almas y el diablo también puede ver lo que hay en tu alma porque en tu juicio particular los demonios son los que van a poner en la balanza los pecados que tú cometiste. Y en el día de hoy, en el nombre poderoso de Jesús, yo tengo que empezar a luchar contra eso con el deseo de yo querer saber más de cosas que realmente no son necesarias porque lo único necesario en mi vida es hacer la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve. ¡Gracias!